Hoy vamos a dibujar una campana navideña al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una campana navideña al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando la forma de la campana ¿Cómo se empieza? Pues haciendo una curvita, más o menos así, en esta parte de arriba Dejando un espacio, porque aquí vamos a añadirle también un lazo, pero eso lo vamos a hacer justamente después de hacer la forma Haremos una curvita por aquí, fijaros que aquí como que se aprieta un poquito Aquí venía muy redondito y aquí como que se aprieta Y ahora aquí hace lo contrario, va saliendo para afuera Sale así para afuera, y ahora aquí hace como una curvita muy pequeña ¿Vale? Que será el borde de la campana Y ahora vamos a hacer más o menos de aquí Voy a girarlo para que lo veamos claro Así vamos a hacer una línea curva ¿Vale? Ya tenemos aquí la forma de nuestra campana Le vamos a poner dentro, pues, esta parte Vamos a poner una línea aquí Esta parte que nunca sé cómo se llama Si alguno de vosotros lo sabéis, decídmelo en los comentarios Pero lo que hace que suene la campana, evidentemente ¿Vale? Está por ahí Y aquí le vamos a poner una pequeña línea Le vamos a dibujar ahora los ojos Para que esto sea un dibujo kawaii Si no, no tendría sentido Le vamos a dibujar aquí dos óvalos para los ojos Y le vamos a poner aquí una bonita sonrisa Le añadimos un circulito sobre cada ojo Para que tenga un poco de brillito Y ahora le vamos a añadir el lazo que hemos comentado al principio Vamos a hacer un circulito aquí Vamos a hacer aquí la forma de uno de los lazos Esto así Y ahora le vamos a poner aquí como si fuera una W ¿Vale? Así Y ya tendríamos a nuestra campana navideña Yo creo que le voy a dar un poquito más de volumen aquí arriba Para que sea más bonito todavía Esta parte la borraré ¿Vale? Esto lo borramos Pero bueno, no pasa nada Ahora cuando lo pasemos a tinta vais a ver lo que se queda y lo que se va Vale, vamos a empezar con la tinta Vamos a empezar por aquí Le vamos a añadir algunos detallitos más Por aquí esto Y aquí le añadimos dos líneas Hacemos así Dos líneas Como veis ya el resto de la campana que va por ahí No se entinta Vamos a pasar esto por aquí Y ahora continuamos por este lado Continuamos por este otro Y le vamos a dibujar Ese ojo Uno a entintar mejor dicho Así Y esto así Esto así Y esto así Bueno, ya está Ahora lo que voy a hacer es borrar todo el lápiz Y empezar a colorear Para que quede ya súper kawai Vamos allá Ya están aquí los cuatro cuentos de Jape Cuatro historias maravillosas Con cuatro personajes que os van a encantar Lo podéis encontrar en cualquier librería de España Así que no os lo perdáis Bueno, pues ya estamos listos Ya hemos borrado nuestro dibujo Ya lo tenemos listo para colorear Yo voy a empezar con el color amarillo Voy a colorear todo esto de color amarillo Y lo voy a hacer con este rotulador de base de alcohol ¿Qué son los rotuladores de base de alcohol? Pues unos rotuladores que tienen esa propiedad en la tinta Los normales que normalmente solemos utilizar Por ejemplo, para la escuela Esos rotuladores son rotuladores con base de agua Y conseguimos con esos rotuladores Al no usarlo en un papel adecuado para el agua Que por ejemplo los de aguarela Pues que se noten bastante los trazos a la hora de colorear Fijaros en este Que es como esos rotuladores permanentes Que utilizamos también para pintar en superficies Pues como cristales y tal Para que no se borre Pues este tipo de rotulador tiene más o menos esas propiedades Es parecido a un rotulador permanente Y esa tinta lo que consigue es que se quede todo Pues con una mancha como estáis viendo Bastante uniforme Tendrá algunos clarillos por algún lado Porque no he dado del todo Pero la gran mayoría de la superficie Por donde se colorea Se unifica y no se ven esos trazos típicos De los rotuladores con base de agua Fijaros que bien ha quedado Ahora lo que vamos a colorear van a ser los ojos Voy a utilizar pues el color verde limón Vamos ahora a utilizar el color rojo Para el lazo ¿Vale? Vamos a colorear nuestro lazo Con este color rojo tan vivo Que le va a dar el toque navideño A nuestra campana ¿Vale? Coloreamos todo esto Así Vale Poquito a poco Sin salirnos Así Y bueno Yo utilizo estos rotuladores Pero ojito Esto no es obligatorio Ni mucho menos Podéis utilizar cualquier otro tipo de material Si queréis utilizar lápices de madera Pues perfecto Si queréis utilizar acuarelas Pues también perfecto Si queréis utilizar los otros rotuladores También No os voy a obligar Ni mucho menos Simplemente os hablaba de lo que yo uso Bueno Para que no quede tan plano el dibujo Voy a utilizar un color más oscuro Para darle aquí un poquito de sombrita Debajo de la campana ¿Vale? Vamos a hacer por aquí Esta forma ¿Vale? Y vamos a colorear un poquito más oscuro La parte de abajo Que queda todo demasiado plano ¿Vale? Coloreamos también por aquí Así Y le vamos a dar un poquito de sombra Aquí debajo del lazo Para que no quede raro ¿Vale? Ya que abajo tiene sombra Y aquí que no haya Pues queda raro Vale Y ya para finalizar Le vamos a añadir Unas rayitas aquí a los ojos Debajo del brillo Para darle un poquito de sombra Y que tenga la mirada Un poquito más de personalidad Una vez hecho esto Ya sí que sí Hemos terminado Nuestro dibujo De una campana navideña Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo He 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 Boobah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!